Música La verdad que muy contento, es algo que me lo esperaba Uno cuando chico sueña con llegar a una institución grande como es Católica La verdad que estoy con muchas ganas de empezar luego esto y a trabajar lo antes posible Lo único que quiero es empezar a entrenarlo lo antes posible Por ahí conozco unos compañeros que lo tuve en la Inferiores por la Selección, sus 20 creo Y nada, quiero adaptarme lo más rápido posible y esperar de tener un buen año acá Voy a tratar de aportar trabajo, trabajo tras día y tratar de el fin de semana Entregar lo máximo de mí para poder tener un buen torneo Un saludo para todos los hinchas que quiero decirles que voy a dar todo en la cancha Y para tener triunfo acá en Católica Un saludo para todos los hinchas